Música Hola que tal chicos como están Estamos en la ciudad de Puno Como pueden apreciar estamos acá Frente a la catedral, estamos en la plaza principal Nada, una ciudad muy linda Estamos en un paseo relámpago En cuanto al clima chicos Ahora hay sol De la nada se nubla y si hace frío Pero no como antes Siento que antes yo sentía más frío Antes recuerdo que con los chicos de Cape Lut Viajábamos para bailar Y llegábamos al terminal Muriéndonos de frío con mantas Embrazadas Doble casaca Pero nada el clima está ok En cuanto A la pandemia creo que si ha afectado En algunos casos Hay algunas tiendas que no están abiertas La gente sigue haciendo su comercio de manera normal Claro Con los protocolos, con la mascarilla El alcohol y todo eso Nunca había visto La catedral abierta Voy a tratar si se puede Entrar Y espero se escuche mi voz La catedral abierta La catedral abierta ¿Cuál es laeluja de la guía? La catedral abierta La catedral abierta La catedral abierta La catedral abierta Muchas gracias, hasta luego. Un día, el amanecer despierto, tan solo para adorarte, me luché cuando me acuesto, a mí no le pido mirarte. Un día, el amanecer despierto. ¿Qué tal, gentita? ¿Cómo están? Pues estamos ahora en el lago Titicaca. Pues nada, primero voy a tratar de ubicar a un tío, espero encontrarlo, espero que mi memoria fotográfica no me falle, porque yo recuerdo que vivo por acá. No sé si los botes estarán llevándote los urus, voy a preguntar ahora, voy a ver, y nada, a ver qué sucede luego. También pensé que se podía entrar, pero no. ¿Te van a tomar foto o algo? Yo también solo quería tomar foto. Pero no, si es que van a visitar a los urus, si se animan abajo, pues se animan, deben pedirle su tío de ingreso, para que no tengan un problema adentro. Eso es lo que ocurre, cuando pasan, después me convencen y les hacen. Ah, no, no, no. Pueden pasar. Pónganse foto y vuelven a sacar. Gracias. Es que se animan. Ah, ya, listo, gracias. Gracias. Ah, qué buena onda. No se puede pasar. No se puede pasar. Ah, no se puede ir. A ver, chicos, les comento rápido. No podíamos pasar aquí, como pueden ver, porque supuestamente solamente pueden pasar los que van a ir a las Islas de los Urus. Imagino que es por el tema de pandemia y todo. Es totalmente diferente de cuando yo venía antes. El pasaje está a 10 soles. Y creo que 2 soles 50 el ticket de embarque, así que, que recuerde, estaba a 7. Pero nada, es por temas de la pandemia. Pero bueno, gracias al señor Buena Onda, nos dijo, si van a hacer algunas fotos, todo está bien. Entonces, nada. Menos mal que nos dejó entrar unos minutos, así que les puedo mostrar lo que se fue. Gracias. 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 ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Menos mal pude encontrar a mi tío, a mis primos, a mi tía. Ya almorcé, almorcé un rico guiso, vi en Taipa. Aquí es súper, súper Taipa. Estabía ya. Acompañado de una rica cola escocesa. Una gaseosa de aquí, que está súper rica. Ahora voy a ir al terminal a buscar pasajes, a ver a qué hora salen los carros, antes que me agarre el toque de queda. Nos vemos en el terminal. Por lo que vi en Google Maps y pregunté a la gente, allá está el terminal. Así que no está nada lejos, creo que serán unos 5 o 10 minutos caminando. El clima está perfecto. Llegamos al terminal, gentita. Llegamos. Bueno, aquí concluyo el vlog. Viaje de la Lampa a Mapuno. Y nada, cuídense mucho. Muchas gracias por estar aquí hasta el final del video. Y dale like, comparte. Y nos vemos con esta hermosa vista. Un saludo a todos y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!